Música 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 Bueno amigos como estan yo soy Xenny Front Twitter Atravial Express y hoy vamos a ver Psicologo explica tu fijación por las Loles De Anime, Otaku, Manga, Anime y Loli Este vamos a ver este De perturbar el video de parte de nuestro amigo La Guía Y sin mas que comenzar comencemos Por cierto intenté usar un avatar nuevo y no se Por que siempre mira los ojos para arriba Sin importar que haga, alguna ayuda Música Esto ya es toda una sección Parafilias y fetiches De nuestra generación, en el pasado He traido la fijación que tenemos por las Vamos a ser claros, los fetiches Y parafilias de la generación actual No son tan raros Siempre estuvieron ahí, el detalle Y es muy simple Que antes no era tan fácil darse cuenta Hoy en día con 5 minutos de charla En internet con alguien Es como Perturbador Si lo piensas bien Porque te das cuenta muy fácil Así que Vamos a ver Es la baña O Tal vez muy perturbador ¿No creen? Las góticas Y también explique nuestro gusto sexual por los furros Es decir, animales con fisionomía humana Que terminan habitando en algunos de nuestros sueños húmedos O infantiles El día de hoy es turno para hablar de tu gusto por las lolis ¿Acaso es normal que te atraigan niñas dibujadas en formato manga o anime? Hablamos de niñas pequeñas De corta edad ¿Podríamos acaso estar hablando de la forma de pedofilia más pasiva e inconsciente que existe? Si quieres descubrir todas esas Bueno, vamos a hacer Bueno, voy a decir algo que tal vez sea polémico Pero... Si los pedos gustan dibujos ¿No sería mejor que se queden solos con dibujos En vez de ir por tus hijos? No sé, digo yo, o sea Es como que, no sé Como que alguien tenga tendencias asesinas Y le guste más jugar Call of Duty Que ir a buscar gente real Porque... Porque puede disfrutar más en Call of Duty que con gente real Digo yo, digo yo Bueno, eso es... Esto... Eso es opinión mía No, no inventen Después no saquen esto de contexto, por favor Ay, coño No, otra vez Estas respuestas Quédate hasta el final de este video Bienvenidos a una nueva edición de la guía para t*** En esta ocasión con su amigones Un psicólogo profesional a sus servicios Recuerden que si les gusta esta clase de contenido Pueden suscribirse Y así apoyarme para seguir subiendo muchos videos más Como tu fijación por las e-girls Por las MILF Por las waifus Y demás También me he dado cuenta que he sido injusto con las mujeres que ven este canal Entonces es muy probable que el próximo video de esta sección Sea más para ellas que para nosotros los hombres Hablando de la fijación que tuvieron en la adolescencia Vamos a ver ¿Cuál es la... ¿Cuál sería el deseo sexual más común en las mujeres? Esto es algo que me gustaría a mí saberlo A ver si puedo sacar a provecho esa información o no Porque parece que a la mujer no le gusta nada ¿Eres romántico con ellas? Te desprecian ¿Eres buena gente con ellas? Te desprecian Pero eres honesto Y... Eres honesto y directo E igual te desprecian ¿Entonces cuál es el chiste? ¿Cuál es el truco? Quiero saberlo Sea por ejemplo Por los chicos malos O también llamados fuckboys Pero sin más... Que agregar Comencemos Comencemos Ay Dios mío esa cancionera está en tu madura ¡No! Estoy teniendo la pena de la humanidad señores ¿Qué tal si empezamos definiendo qué es una loli? La palabra loli se refiere especialmente a niñas de entre 9 y 14 años Con características tiernas e infantiles Y muchas veces sensuales también Básicamente las lolis son menores O también mayores con aspectos infantiles Y que actúen como niñas menores de 14 años Para efecto de nuestro análisis de hoy Solo tomaremos como muestra aquellas que realmente estén entre las edades de 10 y 14 años Bueno por lo tanto Rías Kremori no cabe ahí Porque tiene 900 y pico de años Además de que honestamente tampoco se comporta como una niña Yo no como una adulta a la que ya le vale verga todo Pero... Y que otro personaje así era... Bueno este... No, no se me ocurre nada ahorita Es decir que no mencionaré a ningún personaje que sea mayor o con características tiernas de una niña mucho menor En otras palabras, si te gustan mucho las niñas chaparras o bajitas Pero que son mayores de edad o en su defecto de tu misma edad No cuentas para este análisis como amante de las lolis Esta palabra viene de una niña... Oye... Veo esto... ¿Y saben a qué me acuerdo? Me acuerdo el caso ese de... 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 No sé... O sea... Esto salió en un noticiero en Venezuela En una página de noticias Pero yo no sé si es real o no Pero es muy, muy culero si es real O sea... Que... Hubo dos adolescentes que... Eh... Uno de 15 y otro de 16 y que decidieron... Sí, tuvieron un sexo y lo grabaron, ¿no? Y bueno pues... ¿Qué pasó? Cuando cumplieron 18 los dos... Los arrestaron a los dos... Ay no... Ay... Dios mío... No, no... Lo peor es que tú... No, no... Los tipos simplemente se grabaron ellos y se los quedaron ellos O sea... No fue como que lo vendieron, lo pasaron, nada... Y tú te quedas como... Ay Dios mío, qué culero si... Si el que sale en la propiva es eso de ellos mismos... Ay Dios, qué mundo de locos... La novela, Lolita, escrita en 1958 por el escritor ruso Vladimir Nabokov En esta novela, un hombre maduro se obsesiona por una colegiala De ahí... Creo que hay una película de esto y... La película es como... O sea, no está mala, pero... Hay momentos de las películas que son como... Verga, tipo... En serio grabaron esto... Ah, bueno, miren... Por cierto, era curioso... En Chile... Lolas... Son... Eh... Verga, cómo es que lo dice... Lolas qué... Ah, son mujeres... Baja... O sea, parecido al término Loli, pero... Un poco más desarrollada... Mientras que en Venezuela Lolas... Son... Senos enormes... O sea, copa de para arriba, señores... Hay que en Chile, por ejemplo... A las jovencitas se les dicen Lolas... Y al igual que en su origen... Hoy nos daremos cuenta que la mayoría de estas niñas del anime... Comparten bastantes similitudes entre ellas... Siendo una de las más importantes... Su uniforme de colegial o instituto... Inclusive hay diferentes categorías de lolis... Están las Gothic Lolita... Sweet Lolita... Classic Lolita... Country Lolita... Entre muchas más... Sin embargo... Las características recurrentes en este tipo de personajes... Por la etapa en la que se encuentran... Es por supuesto... Su inocencia... Su ternura... La debilidad... Que aparentemente ostentan... No en todos los casos... No sé... O del mismo sexo... Recordemos que la pedofilia hace parte de las... Que sea mayor... O con carácter... Ya va... Estábamos aquí... Antes... Su uniforme de colegial o instituto... Inclusive hay diferentes categorías de lolis... Están las Gothic Lolita... Sweet Lolita... Classic Lolita... Country Lolita... Espera... Sweet... Que coño es Sweet... Sweet no es traje en inglés... O... Bueno... Muchas más... Sin embargo... Las características recurrentes en este tipo de personajes... Por la etapa en la que se encuentran... Es por supuesto... Su inocencia... Su ternura... La debilidad... Que aparentemente ostentan... No en todos los casos es cierta... Pero si es una variable que se vende... En este tipo de personajes... Su vulnerabilidad... Y la infantilización... De cualquier característica de personalidad... En el adulto... Es decir... Aunque... Les voy a ser honestos... Creo que una de las razones... Porque las alores son populares... Y que poca gente piensa en eso... Es porque... Honestamente cuando eres muy adulto... O sea... O bueno... Cuando tienes más de 20 años... Miren... La mayoría quiere... Volver a ser joven... Y... Se entiende... Porque es culero la vida en algunos aspectos... Y... Es como... Ay no... ¿Por qué? Pero bueno... No sé... No sé ustedes... Díganme... Díganme en la caja de comentarios... Ustedes qué opinan... Es decir... Existen algunas sádicas... Siniestras... O malvadas... Pero con la infantilización... De tener una voz... Muy aguda y tierna... Un cuerpo... Eh... Con eco... Lo malo es que a con eco... Le... 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 Tres hectáreas de ovario... Todo lo que... Todo lo que pasa a su alrededor... A lo menos que se... Se le importe... Un cuerpo pequeño... Y gestos de niña... Existen también aquellas... Aguerridas y valientes... Pero también se ven infantiles... Y tiernas... Al parecer... Solo unas niñas... Mientras actúan de esta forma... Y así sucesivamente... Con la infantilización... De muchas más características... Pero qué tal si respondemos... La primera gran pregunta... Por a señor... Se me preguntan algo... Con los ojos... Miren... No sé qué pasa... Intenté arreglar el bici... Y me pone los ojos... Como loco... Porque hice un avatar... Luego... loco. En cambio, ahorita para que me lea los ojos, tengo que tener los ojos súper abiertos. Voy a ver si consigo una cámara o qué. Pregunta de este video. ¿Es acaso la atracción o gusto por las lolis una tendencia inicial hacia el desarrollo de la pedofilia? Bueno, para responder eso, quiero que entendamos que... Voy a dar una opinión sobre esta parte. Y honestamente no creo. Yo creo que lo que sí puede pasar es que alguien que sea pedo desde un inicio también le guste en esto o en su defecto. Esta persona intenta paliar ese otro gusto con esto. Que de hecho eso ha pasado. Por ejemplo, es como con los videojuegos que dicen que no, que los videojuegos crían asesinos y realmente no era así, sino era que alguien que tenía esa tendencia intentó buscar refugio en los juegos en vez de buscar terapia. O sea, lo que puede pasar es que un pedo en vez de buscar terapia antes de cometer cualquier locura prefiera ver lolis porque, bueno, son dibujos y no está jodiendo a nadie en el proceso. Creo que es lo que puede pasar, que es como en el fandom furro. Bueno, en el fandom furro por estadística, por una estadística tiene que ir a isofílicos. Vamos a estar claro. Porque puede pasar a decir, puede haber un isofílico en el fandom furro que también le gustan los furros o un isofílico que sale en el fandom furro porque cree que metiéndose en el fandom furro va a reprimir eso que tiene con otra cosa que es menos nocivo. ¿Qué es lo que pasa? Es como es como cuando que, por cierto, no hagan esto que cuando a mí me da hambre que a veces me da un hambre horrible sin importar qué yo me pongo a tomar agua. A tomar agua hasta decir basta y miren no jodas hay veces que después de tomar tanta agua me duele el cuerpo que no sé qué pasa pero creo que es mala idea. Por eso es que no lo intento hacer tan seguido. ¿Qué es la pedofilia? La pedofilia es un trastorno psiquiátrico en el que el afectado siente excitación o placer sexual a través de actividades o fantasías sexuales con niños o jóvenes con frecuencia entre 8 y 12 años. Puede dirigirse a algunos del sexo contrario del pedófilo o del mismo sexo. Recordemos que la pedofilia hace parte de las parafilias las cuales son Oye, ahora que yo pienso bien no sé creo que nunca he visto un video que explique el por qué se desarrolla ser un pedofilia tal y como nosotros lo pensamos. Creo que nunca he visto eso. Sería interesante ver un video que explique por qué ocurre esto. Yo sé que hay gente que le pasa esto porque fue abusada o porque cuando fue abusada le pasó toda su vida en ese problema no conoce nada más y es entendible que termine mal porque si pasara una vida así mira, entendible que va a terminar mal. o sea más bien piénsalo si alguien pasó si alguien fue abusado durante años y años y años cuando era joven por su familia que salga normal más bien levantaría más sospecha a que no salga a que salga algún problema porque entonces eso tal vez puede hacer que hay otra cosa de por medio pero bueno sigamos. Con la presencia de frecuentes e intensas conductas o fantasías sexuales de tipo excitatorio que implican objetos inanimados niños adultos que no consienten o el sufrimiento o la humillación de uno mismo o de la pareja y este punto va a ser fundamental como dijo sueños también ¿no? Oye ahora que lo pienso bien uno sueña tan seguido que se está muriendo ¿qué podrá significar? Porque miren les voy a hacer esto es un tipo de sueño que yo tengo muy seguido que me estoy muriendo de alguna forma y suele ser la cosa más desagradable que he tenido que vivir en la vida o sea horrible fundamental para entender nuestro análisis pedofilia no es solo la conducta sexual la conceptualización mental o también llamada fantasía es decir el solo pensamiento de alguna conducta sexual con un niño o una niña ya es catalogado en psiquiatría como pedofilia el cual es un crimen repugnante que no no entendí bien esta parte catalogado en psiquiatría como pedofilia el cual es un crimen repugnante que nunca actualización mental o también llamada fantasía es decir el solo pensamiento de alguna conducta sexual con un niño o una niña ya es catalogado en psiquiatría como pedofilia el cual es un crimen repugnante que nunca mostraremos en este canal como algo normal y si pero no tiene que explicar más bueno creo yo que tiene que explicar un poco más pero sé o sea ver entonces que yo que yo siempre sueñe casi siempre sueñe que me estoy muriendo que será quiera consentiremos la posibilidad de entenderlo si eres una persona que tiene fantasías sexuales con un menor específicamente con un niño menor de 12 años no eres normal eso no está bien ni moral ni biológicamente y debes acudir a una ayuda psiquiátrica profesional inmediatamente sin embargo y ese es nuestro debate de hoy las lolis no son niñas reales son dibujos o en su defecto animaciones y esto es lo que hace complejo el tema dado que muchas personas que fantasean con estas pequeñas muñecas animadas en realidad no tienen la misma fantasía por niñas o niños reales pero debemos comprobar que este no es el primer paso para el desarrollo de una pedofilia que ya concluimos es un trastorno grave que debe ser tratado por profesionales y creo que para responder de forma acertada la pregunta la pregunta que formulamos anteriormente si la atracción o gusto por las lolis es una tendencia inicial hacia el desarrollo de la pedofilia se tiene que definir la motivación y gusto de cada fan de las lolis por este género es decir en este caso cada caso individual cuenta y podemos estar hablando de una persona muy normal con complejos y gustos algo excéntricos o al contrario de una persona trastornada que está en búsqueda de satisfacer su parafilia como definía anteriormente las características de las lolis si se pudieron dar cuenta comparten similitudes de estos personajes hacia propiedades infantiles de niñas frágiles y vulnerables lo que ocasionalmente puede generar una motivación inconsciente en muchos hombres e incluso en algunas mujeres de manifestar conductas protectoras o lo que llamaríamos tendencias paternales hacia este tipo de casos es decir lo que estoy planteando es que muchas de las personas vamos a estar claro que la mayoría de la gente que fue a la isla de states no era por esta razón honestamente que disfrutan ver pequeñas niñas en peligro viviendo sus dramas en el comienzo de la adolescencia ya sea en la escuela colegio o en un mundo mágico básicamente lo que están mostrando es su tendencia protectora a querer ser el cuidador o la cuidadora de un ser que los necesita que a su vez es una tendencia hacia las relaciones codependientes que en otras palabras son las relaciones en las que nos queremos sentir necesitados y aunque podemos entonces analizar como este tipo de perfiles sienten algunas carencias emocionales que pueden venir desde su infancia esta actitud protectora y líder más común en hombres adultos que en mujeres todo como la consecuencia cultural de enseñar que el hombre debe ser la figura fuerte y pro aunque sabe que es raro que la mayoría de los hombres ahora quieren ser padres pero la mayoría de las mujeres no quieren ser madres la cosa se invirtió muy rápido señores muy rápido me acuerdo cuando yo dije que quería tener cuatro hijos y la gente se burló de mi cosas de sociedad protectora del hogar en realidad hacen parte de hombres en un proceso neurótico normal es decir y para que me entiendan bien si tu ves lolis y te gustan estas niñas pequeñas del anime porque te generan un instinto de protección paternal que la mayoría de hombres llevamos adentro provocando sensaciones de ternura dulzura y disfrutas como esta niña lucha y es fuerte en un medio complejo no eres un pedófilo en potencia te lo aseguro eres solo una persona normal que por medio de sus gustos y de forma inconsciente muestras algunas de tus carencias deseos y expectativas según tus patrones de personalidad eres alguien que quiere ser necesitado y estás en búsqueda de afianzar tu personalidad en función de la utilidad y dependencia que generas en los demás hacia ti te sientes afirmado y fuerte cuando generas seguridad y protección a los demás y esto afirma tu postura como hombre o mujer en un medio en el que por lo general te sientes presionado y subestimado constantemente pero repito es normal y no hay por qué preocuparse ahora bien si la primera motivación fue entonces el instinto paternal inconsciente y efectivamente esto nos lleva hacia la pedofilia la segunda motivación tendría que ver con las fantasías de poder verán la sexualidad la cual comienza a desarrollarse desde nuestros primeros años de vida es decir no es un tema de un despertar adolescente como muchos creen al contrario es un tema con el que lidiamos desde que nacemos hasta que morimos solo que este va madurando y tomando colores distintos según la etapa del desarrollo en la que te encuentres al final es un tema de afirmación y poder que permea por completo nuestra autoestima y autoconcepto pongo un ejemplo rápido para que me entiendan a qué me refiero con las fantasías de poder donde tú ves una adolescente o una joven adulta fresa que quiere ser la más atractiva y constantemente lleva a cabo esfuerzos físicos y estéticos para ser más pretendida que el promedio de su edad y muchas veces lo consigue yo veo una mujer con una autoestima en crisis en búsqueda de afirmación e identidad en función de la validación social que genera el impacto que tiene su atractivo físico donde tú ves un hombre rudo y fuerte que no quiere mostrar debilidad por medio de sus actitudes inhibitorias no quiere mostrar dolor o incluso no muestra sus emociones a nadie yo veo un hombre inseguro y en negación consigo mismo me lo vamos a hacer claro una de las razones por la que uno no le gusta mostrar sus emociones es porque honestamente en mi caso miren a mí no me gusta expresar muchas emociones con la gente a veces hasta me cuesta reír pero creo que más por costumbre es por el hecho de que honestamente yo no sé cómo van a usar eso en contra mía porque ya lo han hecho muchas veces así que no tengo la confianza como para pensar como para pensar hacerlo así normales porque ya lo han usado en contra mía muchas veces y seguro que más otro tipo lo ha pasado o sea el tipo no puede llorar porque van a usar eso en contra tuya después o tú no puedes expresar a felicidad porque lo van a usar en contra tuya que busca generar aceptación y afirmación de su autoestima en función de la intimidación e impacto social que tiene su figura y actitudes conectándolo con este tema entonces hay una categoría de fans a los que les gustan las lolis porque una niña pequeña indefensa e inocente los hacen sentir hombres fuertes y seguros es decir por sí mismo no son hombres seguros inteligentes o intimidantes al menos no en su percepción por eso hablo de inseguridad o carencias pero este tipo de personajes es decir las lolis les atraen como una forma de afirmar su masculinidad si te gustan entonces las lolis porque te hacen sentir un hombre y fantaseas con una niña claramente más pequeña que tú físicamente y claramente emocionalmente y mentalmente más inmadura que tú déjame decirte que estás compensando tus carencias por medio de tus gustos y aunque yo no te catalogaría como un posible pedófilo si te diría que tengas cuidado de seguir lidiando tu falta de autoestima por medio de las consecuencias emocionales de la interacción social desequilibrada que generas es decir debes sentirte seguro como hombre y afirmar tu masculinidad en ti mismo y no en el prospecto de pareja o mujer débil a la cual puedas vamos a tratar le voy a hacer esto el problema es que uno ser confiado tener confianza con uno mismo si eres hombre a menos que seas muy adinerado muy guapo o muy carismático termina mal y lo sé por experiencia propia más veces la que me gustaría ver confiar en mí mismo tener plena confianza de yo estar en mí mismo a la hora de interactuar con mujeres eso ha terminado mal porque pues ay no este quien se cree para poder hablarme a mí o regresa cuando tengas un metro ochenta y cinco o este como regresa cuando tengas casa no eso no fue este casa propia cariño nada de alquiler o no me vuelvas a ver y bueno ni hablar ni hablar de las cosas que me han dicho que han sido horribles enseñar cuidar o proteger porque esto último que no tiene nada de malo en un plano sano emocionalmente puede generar relaciones insatisfactorias para el hombre en el momento en el que la mujer o su pareja ya no sea vulnerable o débil o ya no lo necesite lo cual va a ocurrir eso es seguro porque ocurre hasta en las relaciones de padre e hijos en un momento en el que ya el hijo no necesita más a su papá y la protección que este genera y llegamos entonces al último tipo de motivación pero para resumir lo que llevamos si tu motivación o gusto por las lolis es por un instinto paternal inconsciente pues no eres un pedófilo si tu motivación o gusto por las lolis se basa en ojo a todo le pone el fondo difuminado pero a esta imagen ultra cuestionable no ay no esperemos que youtube no haga de las suyas tus fantasías de poder masculino en función de tus carencias tampoco eres un pedófilo pero ten cuidado con tu autoestima la tercera y muy peligrosa motivación es que directamente te excites sexualmente por las características infantiles hablo de excitarse por ejemplo con fantasear con genitales sin desarrollarse a la vez que sientes placer al generar incomodidad o dolor a una persona que parece no entender lo que está pasando lo cual es una fantasía oye ahora que lo pienso bien hay una pregunta que me gustaría saber con respecto a él ¿qué pasa si alguien por ejemplo con esto de las lolis siente emoción o sea por ejemplo si siente una emoción sin ese tipo con ellas pero cuando les muestras material real no le gusta o le da igual ¿qué pasa ahí? eso sería una buena pregunta para saberlo ¿cuál es una fantasía normal en la pedofilia? esta motivación ya es lo suficientemente explícita si esto te excita sexualmente y te genera placer posiblemente si tienes una tendencia pedófila bastante delicada que sería mejor no seguir reforzando en algún punto esas niñas animadas pueden convertirse en fantasías con niñas reales yo buscaría ayuda profesional tan grave es esta tendencia de la que te hablo como tercera motivación que desde hace algunos años se ha prohibido en el hentai género de pornografía manga y anime la producción de hentai de lolis porque autoridades de algunos países lo ven como una forma de pornografía infantil aunque no pero que alguien de 15 años puedan cambiar el sexo a la fuerza porque su madre quería una niña y un varón eso lo pueden hacer sin 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 chistar o sea ay coño no o sea en vez de estar distrayéndose con dibujitos prefieren que la gente se mutile sin razón alguna y por cierto eso también deja mal para la gente que si sufre de disforia de género y quiere cambiar y todo eso sí lo vea muy mal porque después la gente no va a pensar ah no es que son unos pocos que hacen demasiado ruido y joden a los demás no la gente va a pensar ah no son estos los que están influyendo nuestros jóvenes así que tienen que tienen que tener cuidado no sean niñas reales sino solo dibujos y la pornografía infantil es un delito grave pero estos son los únicos casos en los que verían fermizo el gusto excesivo o adicción por las lolis bueno este video estuvo bueno hasta aquí el video de hoy espero te haya gustado y si aprendiste algo nuevo con el regálame tu like sígueme en mi instagram llamado psicologones donde ok vamos a reaccionar a otros más tarde pero bueno no sé este estuvo un poco pesado creo que lo pausé mucho pero oye sí vamos a ver si algún día hace un video sobre lo que planteé hace un momento porque quisiera saber la respuesta bueno amigos este este ha sido el video de hoy y estuvo duro espero que youtube no haga el azul muchas gracias por verlo yo soy semi front youtuber calidad precio y nos vemos